Sentir la frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender a flotar Muerte sin fe Me dolió quebrarme En ti descubrí Mil formas de levantarme Y me entregué al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí yo Lo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Oh, 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 oh Esta fascinación La bendición que me da Tu amor La bendición Que me dan Tus besos Son lo mejor Lo único que me quedó Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí yo Que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Son en esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Y yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina En esta fascina En esta fascinación Esta fascinación Que me da Vamos Y yo que no creía más en esto Como celebramos estos 10 años Que llevamos juntos Todos los logros son De todos son colectivos No solamente son míos Y entonces eso hace que el logro sea mayor Porque tengo con quien compartirlo Que son todos mis riveristas Aparte déjame decirte que estaban aquí Desde las 8 de la mañana Ya estaban esperando solo para verte Pero aparte de todo Hace rato yo lo comentaba Que aparte de talentoso Y guapo Eres un excelente ser humano Y eso la gente lo ve Y también por eso tienes tantos seguidores Muchas gracias Mira Como siempre lo he dicho Si no existieran ellos Para que O sea Todo lo que hacemos No tendría sentido Y bueno Todo esto Va a dedicar a ustedes Este 5 de julio Los espero Vamos a celebrar muchísimo Va a ser un concierto único Va a haber un montón de sorpresas De invitados Este Tanto de aquí Como del teatro Como internacionales O sea que va a ser una noche única ¿Se repite el boletaje agotado? Eso esperemos Estamos ya a puntitos Como pronto Aquí lo tienen En tu casa te ve Este gran muchachote Que se llama Carlos Rivera Pero seguimos platicando Más adelante Así es Mientras vámonos a un corte Y regresamos Venga chicos